Buenas tardes, pero no sabemos en qué momento del día va a ser finalmente transmitido por primera vez esta conversación. Damos inicio, digamos, al ciclo escrito en filo de este año, del 2020, que nos ha agarrado, digamos, de manera intempestiva con una pandemia y un aislamiento, y entonces pensamos que podíamos probar hacer la experiencia de hacer esta presentación, esta primera presentación virtual, por supuesto, como les decía a los compañeros que nos acompañan hoy, va a ser lo primero que vamos a presentar en vivo cuando podamos encontrarnos en vivo y en directo. Este ciclo es organizado por la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía de Humanidades y por el área de filosofía del Centro de Investigaciones de la Facultad. Y la idea un poco es, como decimos siempre, y lo repito, lo digo breve, es hacer visible la fuerza de gravedad que tiene para nosotros, además de la investigación y de la enseñanza, digamos, la escritura, o cómo se trama en esas dos tareas, y también, por supuesto, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo allí se trama también el escribir en la filosofía y en las humanidades. Por supuesto, esta escritura y el escribir tiene distintos géneros, distintos modos, escribimos de muy diversas maneras y para muy diversos fines, y también nos preguntamos en esos diversos géneros para qué escribimos, para quiénes escribimos, cómo llegamos a aquello a lo que queremos escribir. En ese sentido, apelamos un poco a nuestra comunidad filosófica como una comunidad de escritores y como una comunidad de lectores, y un poco queremos hacer visible lo que se produce para que los libros que producimos también, y esto es muy importante, estén en nuestros anaqueles, estén en nuestras bibliotecas, y que nosotros podamos también vernos allí, ver a nuestros colegas y leernos en nuestras bibliotecas. El género específico que nos convoca hoy es en las traducciones. Y las traducciones, efectivamente, también lo podrán decir los que van a presentar hoy los libros y los autores, tiene un conjunto de desafíos enormes, que tienen que ver con con la comunicación, con cómo tender puentes, cómo comunicar, tender puentes entre dos lenguas, cómo también tomar determinadas decisiones, que involucran sin dudas dejar algunas cosas y poner otras. Bueno, un conjunto de cosas, de decisiones que están involucradas, que también son decisiones no solo técnicas, sino filosóficas, sobre cómo traducir. Lo que hoy tenemos, y tenemos mucha alegría, digamos, en poder presentar estas dos traducciones, son dos traducciones, dos muy buenas traducciones, de dos grandes filósofes, y muy importantes, digamos, para la historia de la filosofía, hechos por dos queridísimos compañeros, docentes, investigadores de la Escuela de Filosofía. Y los voy a presentar mi compañera, Alba Masolo, que es la vicedirectora de la Escuela de Filosofía. Bueno, muchas gracias Paula. Las dos obras, las dos traducciones que vamos a presentar hoy en el ciclo escrito en filo, son en primer lugar la traducción del Leviatán, de Thomas Hobbes, que realizó nuestro querido compañero Carlos Valsi. Carlos Valsi es doctor en filosofía y Carlos es profesor de Ética I y de Ética II en nuestra Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. La presentación de la traducción que hizo Carlos Valsi del Leviatán va a estar a cargo del doctor Sebastián Torres, que también es un compañero de la escuela. Y en segundo lugar, la otra obra es una traducción de un conjunto de obras de Juan Duns Escoto, que tiene como título la destrucción de la metodofísica I, que es un libro que fue publicado por la editorial UDIBIM. Y la traducción, este trabajo, estuvo a cargo de Carlos Martínez Ruiz, que también es un querido compañero de la escuela de filosofía. Carlos Martínez Ruiz es medievalista, es doctor en filosofía, doctor en teología y es profesor titular de filosofía medieval, tanto en la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestra escuela de filosofía, como en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y la presentación de esta obra, de esta traducción que hizo Carlos Martínez Ruiz, va a estar a cargo del doctor Diego Letzen, que también es un compañero nuestro de la escuela de filosofía. Bueno, empezamos entonces con la presentación de la traducción que hizo Carlos Valsi del Leviatán, que me olvidé de decirles algo muy importante, que fue publicado por la editorial Coligüe. Y bueno, lo dejamos entonces a Ceba, a Ceba Torres, que va a empezar con la presentación. Una cosita, Alba, los dos libros están disponibles para su compra en las páginas web de UDIBIM, en el caso del libro de Carlos Martínez Ruiz, y el caso de Coligüe también, en el caso del Leviatán de Thomas Hobbes. Sí, exacto. Abajo van a ver los links de las dos editoriales correspondientes para quienes estén interesadas, interesados en conseguir estos dos libros. Gracias. Bueno, comienzo entonces. Bueno, muchísimas gracias Paula y Alba por revitalizar la presentación de los libros escritos en filo en este contexto pandémico. Y por supuesto, muchas gracias a Carlos por haberme propuesto para hacer esta presentación. En primer lugar, uno tiende a pensar que arrancar hablando de las traducciones, que es un tema para la filosofía también, la traducción, nos llevaría a un montón de especulaciones sobre qué significa traducir, qué tipo de trabajo tiene la filosofía con el lenguaje, pero en este caso particular, la traducción del Leviatán, de un clásico de la filosofía política, te enfrenta a desafíos muy, muy concretos. Uno se podría preguntar a quién se le ocurriría, yo diría a Carlos Balsi, ponerse a traducir el Leviatán, porque es una obra que porta consigo una prolongada muy voluminosa y también polémica biblioteca de interpretación. Entonces, uno se imagina que para alguien, que además como Carlos, un estudioso de Thomas Hobbes, la traducción también se transforma necesariamente en un ejercicio de lectura, en donde traducción e interpretación siempre están jugando al mismo tiempo, por más que no necesariamente se refleje en el modo en que se traduce una línea de la obra en particular. Pero además yo quisiera rescatar otra cosa de esta traducción de Carlos, y en realidad es todo un trabajo de edición, ¿no? Esta edición de Coligua, del Leviatán, está compuesta por una constelación muy amplia de textos, ¿no? Está el estado, Carlos ha mostrado el estado de la edición de la obra jovesiana, ha hecho un repaso por las traducciones en español, aparecen múltiples interpretaciones clásicas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, todas eruditas con las que Carlos dialoga en la introducción, e incluso una cosa que es muy interesante, hay un apéndice en el libro con fragmentos referidos al Leviatán de Hobbes, de Foucault, de Vogelin, de Schmitt, de Strauss, de Arendt y de Derrida, ¿no? Una serie de fragmentos que acaso nos indican que es la doble naturaleza de los clásicos, ¿no? Por un lado, que enfrentarse a un clásico al mismo tiempo contar con el apoyo de una gran tradición exegética, que facilita, que habilita una forma de lectura, pero por otro lado con la mediación filosófica, de la lectura propiamente filosófica, que hace otras cosas con la obra, ¿no? Entonces, siempre la obra la leemos, la podemos leer, y creo que en esta edición se conjuga eso de una manera muy interesante, para utilizar un término con el cual se suele referir a la obra espinocista, la leemos con lentes cóncavos y convexos, ¿no? Un lente con el que trabaja Carlos del estudio histórico, histórico crítico, que trata de enfocarse lo más posible en el texto, y por otro lado, un lente que se abre a un mundo de recepciones, a un mundo de diversas recepciones que necesariamente están mediando la forma en que leemos el texto en sí mismo, el texto traducido, ¿no? En este tiempo que tengo voy a tratar de ser lo más breve posible. Le voy a conceder algo a Carlos, solo por esta vez, que es que él hace una referencia permanente a su humilde aporte en términos de traducción, de la traducción del texto, porque él también rescata las otras traducciones en español que se han hecho de la obra. Para referirme, para hacer una referencia general a algo que no es tan, que yo no lo caracterizaría como humilde, que es la introducción, digamos, porque se trata de prácticamente 200 páginas de un estudio preliminar que se presenta como una introducción y que nos muestra la envergadura de una doble tarea y de una responsabilidad que ha asumido Carlos en relación a que, a que por un lado, por la forma que él tiene de trabajo, despliega toda la prudencia del procedimiento histórico, que nos muestra los límites documentales para optar, rechazar, dudar o mantener en términos hipotéticos, una cierta interpretación. Pero, por otro lado, una cosa que es muy interesante es que no se priva de ofrecernos una interpretación, ¿no? Una interpretación que además es consistente y original. Y es una lectura, uno diría, puede ser arriesgado anteponer a una traducción una interpretación. Pero a mí me parece que Carlos ha hecho algo muy interesante porque la lectura que nos propone al inicio, lejos de sesgar la mirada del lector, que inmediatamente va a acceder al texto de Hobbes, seguía por un interrogante que creo que permite cumplir este doble objetivo de presentación, de introducción y al mismo tiempo de interpretación. Y uno lo podría resumir en la pregunta por cómo leer el Leviatán, ¿no? Esa pregunta es la que hace posible cierta autonomía relativa de ese estudio preliminar y, por otro lado, la gran dependencia que tiene con la propia traducción que nos ha propuesto Carlos, ¿no? Es como un libro dentro de un libro y que obliga, por otro lado, a desplegar una estrategia de lectura, ¿no? Y a desplegar una estrategia, a eso me quería referir en particular, a desplegar una estrategia de lectura muy interesante porque se distancia de ciertas convenciones de las introducciones, por lo menos que algunos conocemos, al Leviatán, ¿no? Que tienen que ver con un breve marco histórico, biográfico de Hobbes y, por otro lado, un señalamiento de ciertos tópicos centrales que han hecho del Leviatán un texto clásico y que muchas veces se resumen muy pocos capítulos de una obra mucho más vasta, ¿no? La teoría del estado-naturaleza, la teoría del contrato y la teoría de la soberanía. Y Carlos nos ofrece un ingreso a la obra a partir de vías laterales que, sin embargo, no se apartan de esa pregunta principal y no adoptan ningún tipo de rodeo para abordar la singularidad, la particularidad del Leviatán, ¿no? ¿Cómo leer al Leviatán? Entonces creo que es el motivo que justifica todo ese trabajo introductorio a la traducción, ¿no? Como les decía, lo hace invirtiendo en los modos convencionales en relación a un punto que es muy interesante. Siendo el Leviatán una obra que se ha transformado en la obra más conocida e influyente de Hobbes, en general el resto de las obras, sobre todo las obras políticas, en particular el de Kibbe, tiende a aparecer en las introducciones del Leviatán solo para mostrar las diferencias que hay con esa obra y para explicar algo así o para trabajar sobre la hipótesis de cierta evolución de las ideas de Hobbes, ¿no? Y Carlos hace algo muy interesante porque Carlos invierte ese procedimiento y se interroga por lo que hay en el Leviatán de novedad en relación al concierto de las obras de Hobbes y en particular, específicamente en relación al lugar que ocupa una ciencia civil dentro de un plan mucho más ambicioso que Carlos nos describe con lujo de detalles en las idas y venidas que tiene Hobbes de desarrollar una filosofía natural, ¿no? Esas novedades que indica Carlos no son puntos sueltos, pasajes modificados, agregados, sino un conjunto de motivos que articulan, que articulados nos muestran un problema central para el pensamiento moderno que Carlos presenta bajo un motivo general, creo yo lo podría enunciar por lo menos yo en términos generales, a partir de la relación entre ciencia y política. ¿Y qué pasa con esa relación en el Leviatán? No me voy a poder detener en los tópicos que están presentes de cómo Carlos aborda esa singularidad del Leviatán en relación a la obra de Hobbes, sí para señalar algo que me parece importante, y es que en esta pregunta de cómo leer el Leviatán, Carlos responde de una manera, uno diría, en principio, en términos generales, no tan original, y él lo dice, ¿no? Los motivos que explican la singularidad del Leviatán tienen que ver con la intervención de intervenir en los problemas y polémicas de la época, de la Inglaterra de Hobbes, ¿no? Sin embargo, esta idea, que podría ser una idea, uno podría decir, básica de cualquier tipo de interpretación de corte contextualista, en realidad cobra una dimensión central en la forma en que Carlos aborda el Leviatán, y que tiene que ver con los tópicos y los recursos que utiliza Hobbes para interpretar, para que nosotros podamos interpretar qué significa que una obra es una obra de intervención, ¿no? ¿Qué significa que un texto interviene en su época? Y un texto interviene en su época no porque nosotros podamos establecer un correlato histórico entre hechos y afirmaciones, entre textos y contratextos solamente, sino que tiene que ver, yo creo, con algo que señala Carlos y que está, me parece que es un tópico central en la traducción que propone, y es justamente el lugar que tiene la retórica en el Leviatán de Hobbes, ¿no? La retórica y su relación en particular con la verdad y por tanto con la ciencia, con la filosofía, y con el artificio, que es un motivo central del Leviatán y que atraviesa y unifica de alguna manera estos diversos tópicos de la originalidad del Leviatán que Carlos aborda, ¿no? Artificio en un sentido amplio, artificio como producto de la ciencia, artificio como lenguaje humano, artificio como imaginación y por supuesto el gran tema, que es el tema de presentar por primera vez al Estado, ¿no? A la República, al Estado, como un artificio. Entonces, eso me parece una cosa, como una estrategia muy interesante. Y yo agregaría un puntito más antes de pasar a proponerle un par de preguntas a Carlos para que podamos conversar un rato, que tiene que ver un poco con esta alternativa que nos propone Carlos, ¿no? Una introducción que casi habla, o habla solo indirectamente de esos tópicos que pareciera caracterizan al Leviatán, que es el Estado, naturaleza, el contrato y la teoría de la soberanía, ¿no? Y es que en esta estrategia que aborda Carlos, una estrategia que va siguiendo la estrategia jovesiana de alguna manera, esta estrategia nos permite ampliar, me parece a mí, en esto que llamamos un texto de intervención, de qué manera Hobbes interpreta a la sociedad y al público al que se dirige, ¿no? Porque como les decía, estamos en general acostumbrados a extraer una antropología jovesiana, ni siquiera una teoría de la sociedad, de Hobbes de los capítulos 13 y 14 de Leviatán, ¿no? Sobre la condición natural de la humanidad, el capítulo sobre la condición natural de la humanidad y sobre las leyes naturales y los contratos, ¿no? Donde aparece una imagen de los seres humanos que se guían casi exclusivamente por una razón práctica instrumental, en un entorno, uno diría, minimalista de condiciones de posibilidad para actor. Pero sin embargo, si nosotros seguimos la hipótesis de Carlos, los hombres y las instituciones de su tiempo, los móviles, las verdades y los imaginarios presentes, son mucho más complejos que los que Hobbes presenta en esos capítulos, ¿no? Y la estrategia de Carlos, siguiendo la estrategia de Hobbes, los sigue y nos muestra una mucho más sofisticada teoría, si se quiere, o esbozo de una teoría antropológica de la sociedad, que un relevamiento directo de la coyuntura, de una coyuntura histórico-política nos podría mostrar. Yo me animaría a decir que ese trabajo, esa propedeutica que ha hecho Carlos para responder a la pregunta ¿Cómo leer al Leviatán? Incluye también, como les decía, una forma diferente, una perspectiva diferente para abordar la antropología, y uno diría, y la teoría de la sociedad de Hobbes, ¿no? Por supuesto, y en honor al tiempo, estas son consideraciones bastante generales para describir no solo el trabajo que ha hecho Carlos de traducción, sino todo ese trabajo de introducción a esa traducción que nos propone, pero posiblemente, por lo menos estas apreciaciones generales podrían enmarcar por lo menos tres así cuestiones como para abrir un poco la conversación. Por un lado, una pregunta que le podríamos formular en criollo, ¿Cómo que se le ocurrió afrontar la traducción del Leviatán? Porque hay que afrontar ese trabajo, ¿no? De un texto, además, como les decía, que está traducido, que está tan comentado, y por otro lado, pero en relación a eso también, ¿Cómo surge una traducción? Si uno empieza, no sé, por una cuestión de utilidad, traduciendo algunas partes y se va acrecentando, o si efectivamente un día uno se siente y dice, me voy a poner a traducir el Leviatán, ¿no? Qué lindo día soleado hoy, me voy a poner a traducir el Leviatán en la galería. La otra pregunta que le haría es que lo llevo, y cuál cree que es la utilidad de abordar el texto, de abordar la traducción que él nos propone, de seguir esta pregunta por cómo leer al Leviatán, a partir de esta presentación que ha hecho, ¿no? De estas como vías laterales, de invertir la lógica de no vamos a los tópicos comunes del Leviatán, si no vamos a preguntarnos por la excepcionalidad del Leviatán. ¿Qué piensa él de cómo surge, digamos, cómo pensó esa estrategia de abordaje, que me parece que es muy interesante, y es lo que hace propiamente, como les decía, a esto una importante edición, no solo de uso académico, digamos, sino una importante edición para alguien que va a enfrentarse incluso por primera vez con el texto, ¿no? Y por otro lado, y por último, solamente si tiene tiempo, porque es un tema que me interesó particularmente, ¿cuál cree que son, Carlitos, cuáles cree que son los núcleos más relevantes que hacen a la originalidad del Leviatán en relación a ese tópico, por supuesto que no es exclusivo de la obra de Hobbes, que tiene que ver con la relación entre retórica y política, considerando que Hobbes concibe su obra en primera distancia como una ciencia política, lo que lo dice explícitamente Hobbes. Entonces, ¿qué lugar pensás vos que tiene en el Leviatán y que transforma el Leviatán en relación a ese tópico, de la relación entre retórica y política? De nuevo, muchísimas gracias por la invitación para comentar el texto y espero que tengamos la oportunidad también, luego en una presentación en vivo, de poder ampliar, porque la verdad que es muy interesante todo el trabajo que ha hecho y dan ganas de ponerse conversación a una cantidad de cosas. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias, Seba. Che, muchas gracias por el trabajo que te tomaste en leerlo. Buenísimo. Muchas gracias al CIFI, muchas gracias a ustedes, en realidad al CIFI de la escuela, pero a Alba y a Paula, muchas gracias por el empeño, por la imaginación, además para desarrollar esto en estas condiciones y por supuesto, espero que sumo al deseo de Seba de que lo podamos hacer con empanada y vino, viéndonos la cara, escuchándonos, oyéndonos. Y la alegría de compartir esta presentación con dos amigos como Carlos Mateo y como Diego, digo Andrés, una alegría, una alegría y un honor. Bueno, este Leviatán fue, como dice Seba, fue un trabajo larguísimo, muchos años, que, no sé, no me corresponde a mí evaluar el mérito que tiene el trabajo en sí, pero, con respecto a lo que señalabas vos, Seba, ah, primero una cosa, antes me gustaría, me gustaría, fueron tantos años el trabajo, yo no sé bien, no lo sé calcular muy bien, pero fueron más de 10 años del tiempo que me tomó, y en este proceso tan largo intervinieron muchas personas, ayudaron, colaboraron, fueron muy importantes, como sostén, no voy a ser injusto, pero quisiera mencionar a tres o cuatro que fueron importantes, primero por parte de la editorial, en primer lugar, el trabajo de la editorial, que fue muy cuidado, muy atento, muy paciente, obsesivo por momentos, pero que, lo que tiene de bueno, mucho de lo que tiene de bueno la edición, tiene que ver con el trabajo de los directores de la colección, que fueron, a lo largo de 10 años, fueron cambiando, primero Emiliano Devin, después Mariano Ferloff, y en el último tiempo, Fernando Bogado, fueron, editores muy, muy atentos, muy amables, y quería agradecerles, dedicarles. Por otra parte, en el proceso, sobre todo en la revisión de la traducción, me ayudaron mucho Anselmo Torres y Giselle Farga, en distintas etapas, y en la revisión de la traducción, de la que vos hablaste, sobre todo Seba, fueron, se pusieron, dedicaron su tiempo, cuando todos estamos ocupados, y era la, es larga la introducción, no, no es que revisar un paper, ¿no? como se dice ahora, dos amigos, Marcela Rosales, y, y, y Damián Rosanovic. Bueno, eso, quería decir esto, me parece, me parece, justo reconocerlas. Además, una alegría reconocerles el trabajo que han hecho. Lo que quede, lo que no está bien, es culpa mía, en el texto. Después, todo lo que pudo haber estado mal, y ellos corrigieron, es agradecerles. El trabajo de traducción, un trabajo además de traducción tan vasta, empiezo por lo primero, las preguntas que vos decías, Seba, ¿cómo se ocurre hacerlo? En realidad, debo decir que fue un encargo, ¿no? Me pidieron, tenían pensado, de la colección esta, de clásicos, de Coligüe, tenían pensado en incluir en Leviatán, y me preguntaron, ¿qué me parecía? Les dije que sí. Fue hace tanto tiempo que era un joven inconsciente, cuando les dije que sí, y bueno, dijo, me animo, me animo, vamos adelante con el monstruo este. Y así fue que 10 años después, 12 años después, quedó un picho de casi 900 páginas. Mucho laburo. Cómo se ocurrió era eso, pero me interesaba pensar que cómo funciona, cómo funciona, cómo funciona en todo el caso, en este caso, en cualquier caso, en el de mi trabajo con el Leviatán, no quiero generalizar a partir de esto, pero pienso que puede ser una, que se pueden sacar algunas conclusiones sobre cómo, cómo nos cambia una traducción, la percepción del autor, y cómo sirve de la obra, en el caso mío, un texto que yo ya conocía, que había trabajado mucho, incluso lo había leído, lo había citado, lo había usado en la lengua original, en inglés, pero cómo nos cambia la percepción de tenernos con la atención que necesita una traducción, y más de una traducción, yo acá, seguramente, Carlos Martínez, Carlos Mateo, tiene mucho más que decir al respecto, hablándose de una lengua, tratándose de una traducción de lengua, de una lengua más antigua, de una lengua muerta, como se dice, pero en mi caso tenía dificultades específicas, porque era un inglés, pero un inglés de hace casi 400 años, que tiene singularidades que hacen que el trabajo de traducción tenga que ser muy moroso, muy detenido, porque hay estructuras de la lengua, palabras, la semántica de algunos términos, que han cambiado completamente, y por lo tanto, exigen un detenimiento, que probablemente una traducción de un texto contemporáneo no lo haga. En ese sentido, y esto, tengo que decir de nuevo, que además de que el proyecto de traducción debe adjudicarse a la editorial, también la editorial tiene el mérito, no sé cuáles, como les digo, no sé cuáles serán los méritos de este trabajo mío en particular, no voy a hablar de eso, no quiero ser autorreferenciada, pero tiene el mérito de haber encargado, en esta colección en particular, a especialistas, con perdón, me da un poco de pudor incluirme en esa categoría, pero a especialistas, las nuevas traducciones de textos, que como vos decías, en el caso de Leviatán y la mayoría de los textos que están editados en esta colección, ya tienen ediciones anteriores, traducciones anteriores al español, en el caso de esta colección en particular, lo que tiene de diferencial, de valioso, cuando está bien logrado, porque de nuevo no hablo de mí, es que han sido encargadas especialistas las traducciones y se les ha pedido que lo acompañen con un trabajo, con un trabajo de un aparato crítico, con introducción, anotaciones, apéndices, etcétera, que hace que en la lengua española sea una colección muy valiosa, porque no abundan las traducciones, las ediciones, textos de otras lenguas, los clásicos, que reúnen estas dos condiciones, que sean encargadas especialistas y que por otra parte se note, digamos, que tenga algún sentido que sean encargadas especialistas, no solo en la traducción, sino también en todo el aparato erudito que las acompaña. Hay grandes textos en esta colección que lo demuestran. En ese sentido, en el caso de mi experiencia con la traducción, yo no sé cómo voy con el tiempo, sabrán decirme después, en el caso de mi experiencia con la traducción, parte de un conocimiento previo a la obra, como les contaba, es decir que esto me guía sobre cómo mi conocimiento de la obra de Hobbes, de su filosofía, de la filosofía del siglo XVII en general, me guía, en parte, en la traducción, en los momentos en que hay que decidir un poco sobre la... decidir un poco arbitrariamente, incluso a veces, soberanamente, cómo traducir algún pasaje, qué hacer con la sintaxis imposible del siglo XVII, que en una frase, que uno puede advertir que es una sola frase, pero tiene puntuaciones diferentes en el medio, está constituida por diez segmentos diferentes, y el traductor, como buen traidor, como dice la leyenda, tiene que decidir. Bueno, en ese sentido, a mí me ha ayudado a conocer la obra y conocer la época, pero lo más interesante quizás sea que, probablemente sea que me ayudó a conocer mucho más la obra el proceso de traducción, la familiaridad, la... rumear, los textos rumear la lengua del siglo XVIII, pensar cómo traducir, tratar de pensar, esto es, por supuesto, pretencioso, va a sonar pretencioso y lo es, pero de alguna manera representa lo que quiero decir, tratar de pensar como pensaba alguien que leía en el siglo XVII, incluso quien lo escribía en su tiempo, este texto para tomar determinaciones de traducción. Esto me ayudó muchísimo a entender desde otro punto de vista Hobbes, y en particular, y acá quiero conectar para aprovechar el tiempo que tengo, y en particular hay algo que te interesa a vos, que me preguntaste al final vos, y es que la tensión a la materialidad del lenguaje de Hobbes, de la lengua de Hobbes cuando escribe a partir de la necesidad de tomar decisiones para la traducción, me hizo prestarle mucha más atención a la que yo le había prestado previamente, a los aspectos lingüísticos y en particular a la filosofía del lenguaje, esto diría, que está presente en el Leviatán y presente así como está en otros textos de Hobbes, pero en particular en el Leviatán, en el Leviatán es un tema que vuelve en varios sitios de la obra, tiene un capítulo en particular, pero hay una meditación sobre el lenguaje permanente. La traducción me llevó a prestar atención a la lengua, la lengua me llevó a prestar especial atención a los usos de la lengua, a la retórica, al tratamiento que Hobbes hace de la retórica en el Leviatán, que yo ya había estudiado, había visto lo que tiene de anómalo, de hecho está estudiado, hay bastante biografía sobre, desde el texto de Skinner, aquel famoso, sobre la razón y la retórica en el Leviatán, hay muchos estudios sobre esto, pero yo nunca había considerado, no había tenido tenido que considerar la importancia central que tiene para entender la originalidad de este libro, que yo había intuido antes, pero no fue hasta el momento en que me detuve en este tópico en particular, y prestando atención al lenguaje particular, que terminé de cerrar, creo, me parece, por qué es lo que anuda, lo que hila, cómo se conectan las diferentes novedades, yo trato de reseñar en la introducción, y uno de los puentes de acceso me parece que está dado por esta reconsideración de la retórica, de la relación entre la retórica y la lógica, acá te pido perdón Diego, no me voy a meter ahí, la relación entre la retórica y la lógica, tal como la ve, tal como la expone Hobbes en los textos previos en el Tratado, en el Elemento del Derecho y en el Tratado sobre el Ciudadano, y como la expone en el Leviatán en la cual la condena de la retórica, una condena casi platónica de la retórica que estaba presente en los textos previos, desaparece, se matiza y deja lugar la condena teórica, digamos, la desaparición de la anatema sobre la retórica a nivel teórico, abre la utilización, libera la utilización de una cantidad de recursos expresivos literarios por parte de Hobbes que hace que en ese sentido este libro también sea excepcional, es un libro que es mucho más bello para leer y por suerte para mí como traductor es mucho más bello complejo, pero también más agradable de traducir. ¿Qué significa? ¿En qué sentido se regrita la retórica y en qué sentido, como preguntabas vos, como decías, en qué sentido se la piensa como un elemento fundamental, un elemento, no sé si fundamental, a ver, la palabra fundamental quizás es exagerada, pero un elemento central para conseguir el fin al cual está destinado la disciplina en la cual se inscribe este libro que es la ciencia y la ciencia política, como le llama a él, ciencia o filosofía política, términos sinónimos. Rápidamente diría que te diría muy, 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 muy brutalmente sintetizado que en primer término lo que hace retóricamente Hobbes con un recurso retórico que él aprende de Petrus Ramos, de Pierre de la Ramé, es incorporar un cuadro sinóptico, algo que era muy novedoso en esa época, para organizar el esquema de las distintas ciencias y poner la ciencia política en un lugar completamente aparte del resto de las disciplinas naturales. Rehabilitar e incorporar por primera vez la retórica como una disciplina en el cuadro, como una disciplina legítima de ser desarrollada y no como un recurso de charlatanes, de chantas, no como un recurso ideológico diríamos hoy, falaz, mendaz. Y en esta presentación retórica que hace a través del cuadro sinóptico del esquema de la ciencia, él pone aparte a la filosofía política como, definiéndola como, y eso es lo otro que vos mencionaste, como la ciencia que trata de los efectos de los artificios, de los cuerpos artificiales. Los cuerpos artificiales, no cualquiera, sino en particular los cuerpos políticos artificiales, que es su objetivo describir y fundamentar en un sentido el poder absoluto, bueno, esto conocemos, ¿no?, esta versión. Y ya voy a ir a otra cosa que mencionaste vos, que es la omisión, si querés, la introducción de los tópicos más clásicos de los estudios jovesianos. Entonces, la relación, no me quiero extender mucho más, esto está siendo muy breve, va a ser una alegría enorme charlarlo, conversarlo en persona, cara a cara, o en realidad cara a cara estamos, en realidad, con los cuerpos, las cuerpas ahí presentes, y te voy a dar satisfacción más grande, más largo, pero, resumidamente, yo veo que hay una relación entre el trabajo de la traducción, en particular, en este caso, con este texto del siglo XVII, el cual yo ya conocía, pero que me hizo reparar en aspectos que yo no había prestado suficiente atención, en particular, la lengua, la filosofía del lenguaje, y, estrechamente asociada, la retórica, el tópico de la retórica, y el uso que tiene la retórica en filosofía política, el uso legítimo que tiene, que he dicho brutalmente, y esto era lo que quería decir sintéticamente, es un recurso para convencer de la legitimidad, de la validez, de los resultados teóricos de la obra que presenta, de la obra del Leviatán, lo cual sirve para, si logra convencer a través de las armas retóricas, vuelve útil la obra, vuelve eficaz, vuelve beneficiosa, el fin de la ciencia para Hobbes, el fin de la ciencia política, no menos que el de las otras ciencias, que van a tener una finalidad, que es eso, la medicina para curar, la física para generar técnica para, es el beneficio de la humanidad, ¿no? Hobbes veía que, si se considerara, si se creciera en la legitimidad o en la validez de la teoría política del Leviatán, hay otra cadena de cómo se llega a creer en esa validez, pero una de las estrategias es a través de la movilización de todo un arsenal de recursos retóricos, si logran ese fin, entonces Leviatán va a ser útil, y si es útil, va a ser verdadera ciencia, porque el único fin de la ciencia, según el lema beiconiano que Hobbes valoraba muchísimo, es el beneficio de la humanidad, siente en proterpotencia, decía Bacon, y Hobbes lo repite con mucho entusiasmo, para eso hace falta la retórica. ¿Por qué no? Una cosita más, entonces tengo un poquito de tiempo, ¿por qué omití un poco los tópicos clásicos? En parte está respondido, creo, por lo que vos, lo dijiste vos, me parece, porque es algo que, por una parte, es algo que no cambió sustancialmente en las distintas obras de Hobbes, y por otra parte, es algo que se puede encontrar en cualquier manual al uso sobre, en el que es tratada de la filosofía de Hobbes, es un tema de Wikipedia, por lo tanto, creo que me podía permitir omitirlo. Gracias, Eva, gracias compañeras. Bueno, ahora vamos a habilitar los micrófonos. No, vamos a dar la palabra a Diego Letzen, que va a hacer la presentación de la traducción y el libro de Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias, quería agradecer especialmente a Alba y Paula por haber organizado esta presentación, es un trabajo realmente muy grande que se han tomado, muy creativo, como han dicho, y, bueno, y merece ser reconocido, y también, bueno, el rol institucional que cubren, digamos, la escuela y el centro de investigación es que promueve y difunde las obras y la producción de los docentes de la Escuela de Filosofía y los investigadores en filosofía. Y agradecer también a Carlos Martínez Ruiz por haber producido el libro, que es un gusto, y por producir filosofía en general, y en particular por haberme honrado con el pedido de presentación de este libro, que sin duda me excede completamente. Entre otras cuestiones, me excede porque no tengo una sensibilidad muy especial hacia las traducciones y, aunque me puedo imaginar que la traducción del latín debe ser una empresa bastante engorrosa y complicada y muy meritoria, también me doy cuenta o al menos aprecio en el libro no eso como su virtud fundamental, sino otros rasgos. Para decirlo con, para de alguna forma empezar por el final, yo veo en el libro de Carlos, algo así como lo que decía el dictumese de Borgiano, digamos que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído, yo veo la reflexión de alguien que lee con orgullo y eso es lo que plasma el libro. no es solo una traducción sino que la traducción es una excusa para mostrar lo que ha podido leer en la obra y en ese sentido me parece que lo que hace es una traducción analítica muy minuciosa, muy conforme a Dunce Escoto que es el autor que traduce con un estilo muy riguroso, muy preciso donde lo que hace no es trasladar lo que está expresado en una lengua a la otra sino de alguna forma reconstruir esos argumentos comprendiendo de qué tipo de argumentos se tratan y a dónde apuntan y hacia dónde van. En ese sentido la obra es una obra muy especial, no es una típica traducción donde uno dice bueno, agarro un libro y lo traduzco sino que es también un analítico en el sentido de que se ha de alguna manera desarmado esa obra que era una obra también que tiene una homogeneidad o un todo artificial porque es producto de sucesivas construcciones, modificaciones y revisiones y lo que hace Carlos en su trabajo es de alguna forma desarmar, desplegar partes de esa obra y mostrar aspectos que son centrales. Y eso nos explica el título de la introducción de la metafísica uno, promisorio, el uno indica que es el primero de una larga serie, ya tengo constancia que existen al menos tres, no sé cómo irán el proceso de escritura y traducción y lleva como subtítulo el punto de vista lógico y el problema de la universalidad y lo que comprende es básicamente algunas cuestiones sobre la isagoga de Porfirio y sobre la metafísica de Aristóteles. Carlos figura como introducción, como autor de la introducción, perdón, de la traducción y las notas que son muy importantes, fue editado por la editorial universitaria de Villa María, una colección que se llama Doble Filo el año pasado, en 2019. Pero representa, como decía, y de eso me consta por haber podido interactuar con Carlos, el producto de varios años de lectura y de reflexión sobre el pensamiento y los argumentos de Dunce Escoto. El libro es una construcción original en ese sentido también de Carlos que elige qué partes integrar en él con traducciones de Escoto y tiene como una parte fundamental una introducción que tiene una relevancia muy grande y es bien completa. Esa introducción comienza con una cronología de la obra de Dunce Escoto y de su vida, una vida bastante breve y lo que vemos ahí digamos es que estas cuestiones que están tomadas acá son muy tempranas ya en la obra de Escoto, es muy relevante esta cronología, no solamente un chisme sobre la vida de él, sino que uno puede apreciar que entre sus primeras obras ya aparecen estos escritos y esta reflexión y esta problematización sobre alguna de estas cuestiones y que hasta el final de su vida concluyó o siguió revisando estos trabajos sobre estas mismas cuestiones, es decir, la idea de que hay un tema, un problema sobre el cual se trabaja y se vuelve sobre eso. La selección que hace Carlos entonces consiste en además de hacer este gran estudio introductorio que es muy muy bueno digamos y basta por sí solo, incorpora además dos cuerpos de traducciones, por un lado los textos propiamente dicho que corresponden a las doce cuestiones de la Iságobe, de los comentarios a la Iságobe y uno a la Metafísica, al libro 7 de la Metafísica, la 18, que es el otro texto que compone el libro. En su introducción él además de esta cronología lo que nos ofrece digamos es una reconstrucción de cuál es el problema este central que lo identifica que lo lleva a extraer estos textos de ese corpus que está ordenado con alguna cronología posible de acuerdo a la reconstrucción historiográfica y al trabajo de otros autores y que tiene que ver con cuestiones netamente filosóficas que hacen al rol de la lógica en relación a la ciencia y el rol que le daba en particular Dunce Escoto a la lógica y la reflexión que tenía sobre el papel de la lógica y que lo sitúa en un punto crucial de la historia de la humanidad y en particular de la disciplina pero en general de la filosofía que es el surgimiento que opera en el siglo XIII algo así como la consagración creería yo de la de cierta la reinstauración de la lógica como una disciplina central dentro de la filosofía a partir del redescubrimiento de sobre todo el órgano aristotélico y el trabajo de lectura y de también lo mismo que hace Carlos Martínez Ruiz a Sedunce Escoto respecto a Aristóteles digamos de relectura crítica y de revisión analítica de cuáles son los problemas y los temas que están tratados ahí el género elegido por Dunce Escoto es el de las cuestiones que de por sí ya es interesante al menos para mí para ver la traducción porque uno lo que puede haber ahí es el ejercicio de esa práctica argumentativa que estaba muy regimentada respecto a cómo se sucedía y que en el siglo XIII había alcanzado ya un nivel de sofisticación muy grande y muestra la complejidad digamos de las argumentaciones que tenían pasos muy muy pautados que debían seguir los autores en su formulación y en ese sentido también es muy interesante seguir cada una de estas de estas cuestiones porque uno va viendo cómo se presentan los puntos de vista a favor en contra se los discute se presentan las alternativas y la respuesta del autor las soluciones que se dan a cada uno de los problemas planteados la obra en sí digamos la primer parte compone lo que lo que sería la obra lógica menor digamos de la parva lógicae de de Escoto de ahí extrae Carlos y selecciona particularmente los primeros doce cuestiones en la medida que estas doce cuestiones permiten trabajar sobre el punto central que tiene que ver sobre el objeto de la lógica y el problema particular de los universales como punto central sobre el cual se va a centrar el trabajo ¿por qué? porque es el que permite y ahí viene el título elegido para la serie es el que permite construir esa esa concepción crítica que le ganó el mote de destructor de la metafísica y esa concepción que tiene el de los universales la que en alguna medida incluso tal vez superando el mero nominalismo de la época no sé me lo podrá ilustrar Carlos alguna vez si logro aprenderlo lo muestra como un personaje realmente revolucionario en ese momento de inflexión donde logra criticar de alguna forma o poner en crisis la concepción que venía desarrollándose respecto de los universales y que era la base de una concepción metafísica y plantear un modo nuevo de pensar que es tal vez el que se vaya a consagrar más adelante ya con la obra de Brideán etcétera decía entonces que lo que hace ahí es en esta discusión de las cuestiones de Isagüe de Porfirio el libro lo que hace es traducir presentar la traducción de las doce primeras cuestiones que tratan las primeras tres tal vez sean las más las más ricas en algún sentido al menos a mí la que más me me tocaron porque toman en la cuestión de si la lógica es una ciencia o no es una ciencia cuestión que ya planteaba Aristóteles bueno de ahí la toma y y es una cuestión central en este en esta en esta resignificación de lo que es la lógica en esta época y y bueno y se plantea justamente y discute eso los argumentos que hay para considerarla meramente un método una cierva digamos algo al servicio de otras cosas algo auxiliar o una ciencia por sí misma y en el caso de ser una ciencia por sí misma que al menos parcialmente la respuesta que da Escoto cuál es su objeto que ese es el punto central sobre el que nos invita a reflexionar nos invitan a reflexionar Rundsen Escoto y Carlos Martínez Ruiz por ejemplo esa va a ser digamos una de las primeras cuestiones que trata sobre eso digamos bueno es la lógica de una ciencia y desarrolla esos argumentos las tres primeras cuestiones tratan entonces sobre eso el conjunto de las cuestiones excede estas doce que ha traducido Carlos es una selección como dijo son treinta y seis cuestiones las que aborda Rundsen Escoto pero él selecciona estas doce porque están articuladas también las ocho nueve restantes de la cuatro a la doce se dirigen al problema directamente de los universales y se vinculan después con la cuestión siguiente que es sobre la metafísica de Aristóteles donde lo que se discute es si el universal es algo que está en las cosas o no digamos donde reside la naturaleza del universo que es como decía el concepto central sobre el cual se trabaja en esta presentación como ya sabrán los autores que siguen la obra de Rundsen Escoto y conocen su importancia el centro está puesto en la idea de intención segunda y como eso como objeto de la lógica y distingue en ese sentido la lógica de las disciplinas que se refieren a Aristóteles en los tópicos planteaba el problema de que no podemos razonar con las cosas directamente que tenemos que hacerlo de manera mediada que para eso nos valemos de las palabras y que al hacerlo entonces el problema es si bueno si con qué está trabajando uno con esas palabras que está trabajando uno que hacen solamente imitan esas cosas digamos las evocan meramente el problema central entonces que viene a solucionar este es qué estamos haciendo qué tipo de disciplina es la lógica que tiene por objeto estos conceptos los universales y si el problema es la relación con las cosas que la respuesta va a ser negativa y tampoco son las palabras en sí mismas que son objeto de las disciplinas por ejemplo de la retórica que hablaban ahí antes digamos el problema es otro el problema es estos otros conceptos que tienen por objeto a su vez los conceptos que se refieren a las cosas y que son en sí el objeto de la lógica bueno no voy a entrar en el tema de las intenciones segundas para eso tienen que leer el libro y va a ser muy interesante reconstruir el proyecto de la génesis de este concepto digamos que es tan importante en la obra de Don Céscoto y en general para la lógica y bueno y como para no ahondar de más en esto digamos sí remarcar el carácter disruptivo que tiene la obra de Don Céscoto en la tradición filosófica y el espíritu que le rescata Carlos en su traducción y en el estudio que organiza esta selección de textos que de manera muy estoy buscando la acá está que comienza con una cita de Marx y Engels donde reivindica el carácter revolucionario digamos así prematerialista de Don Céscoto diciendo que si la materia puede pensar se preguntaba a Don Céscoto para realizar este milagro tuvo que recurrir a la omnipotencia de Dios esto es obligó a la misma teología a predicar el materialismo además fue nominalista el nominalismo se encuentra como un elemento principal en los materialistas ingleses y es en general la primera expresión del materialismo como ya lo rescatan como un precursor del materialismo se ve que todavía no había eléctrico pero como alguien que tenía un carácter revolucionario en la época y creo que más allá de la exactitud a lo mejor de los conceptos que se le aplican a un Céscoto que pueden ser a lo mejor inadecuados en el caso o exagerados en el caso del materialismo no lo sé sí que el tratamiento que hizo de las intenciones segundas rompió con el enfoque tradicional metafísico respecto de las categorías en particular que a eso se dedicaba el libro de los cuentos de desagoga de Porfirio y permitió bueno constituir digamos esta preeminencia del enfoque formal lógico y de reivindicar este aspecto científico respecto del desarrollo de un lenguaje para la ciencia que es el que va a construir después una idea más elaborada de consecuencia y de pensamiento científico que es el que vemos desarrollados anteriormente en la historia del conocimiento humano el libro deja un montón de inquietudes respecto de digamos los problemas temáticos que es seguir en detalle lo sutil de los argumentos y de los problemas ahí planteados para reconstruir las posiciones de escoto y en ese sentido la guía de Carlos es imprescindible para poder leerlo en su envergadura y apreciarlo cabalmente y deja una serie de cuestiones o de inquietudes o de temas para seguir discutiendo como han dicho compañeros ya cuando podamos hacerlo presencialmente con más tiempo pero de todas formas me gustaría adelantar algunos de ellos y tienen que ver con 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 la cuestión esta de que está planteada ahí digamos de la aparición del de ¿cómo llamarlo? de este enfoque que podemos llamar analítico más monológico o individualista de la lógica por oposición a una de las líneas que había en esa época que tenía que interpretaba muchas de estas obras aristotélicas de una manera que se llamaba dialéctica es decir más referida a las interacciones respecto de los de los participantes en una discusión y yo veía en ese sentido por un lado uno ve este trabajo detallista argumentativo en un sentido casi demostrativo pero por otro lado el mismo género de las cuestiones sugiere una y la finalidad no sé si llamarlo didáctica pero pero sí de que tiene presente un interlocutor con el cual se argumenta veía un un matiz dialógico también en la obra de de Dunce Scott y me preguntaba en general sobre cuál era la relación que se veía entre el el aspecto este monológico deductivo y el aspecto dialógico asociado a estas interpretaciones digamos como que las palabras tenían por fin ese intercambio dialógico digo esto en relación a un autor que hemos trabajado alguna vez por ejemplo Dutil Nova es que él el desarrollo de el desarrollo de la lógica como un proceso de normalización de las prácticas sociales dialógicas comunicativas en mecanismos individuales monológicos y que eso sería de alguna forma el desarrollo de la lógica el desarrollo de una tecnología que permitiría prescindir del otro pero respetándolo mediante el respeto a las normas y la otra cuestión que me planteaba es que es casi podría parecerse como un adelanto de futuras destrucciones de la metafísica o no me dio mucha inquietud ver los comentarios sobre las refutaciones sofísticas que hiciera de un sescoto no sé si ya las has traducido o no si es así me gustaría poder leerlas y ver que me explicaras también qué pasa con eso que bueno que justamente de lo que tratan es de este aspecto más dialógico de la argumentación y cómo las comenta o qué aspectos comenta de ella me preguntaba yo cuando leía los textos de estos que fueron tan claramente explicados por vos bueno las inquietudes como verás son muchísimas pero no quiero extenderme como han dicho los compañeros para no ser tan pesados y latos muchas gracias por todo bueno este el agradecido soy yo voy a es necesario esta es una oportunidad inmejorable para agradecer a tantas y tantos que están detrás de un trabajo que la verdad también me ha demandado muchos años haciendo la cuenta son no son pocos ¿no? bueno el primero que quiero agradecer es a quien me ha presentado a mi querido amigo y colega respetadísimo Diego que se tomó el trabajo no solamente ahora de presentarlo sino que fue uno junto con Chachín Luis Urtubey otro profe de la escuela quienes se han tomado el trabajo de revisar sobre todo el modo en que yo estaba interpretando los argumentos de Escoto a favor o en contra de una tesis que no siempre aparecía claro así que ellos desde hace mucho tiempo son consultores en los que yo me apoyo con seguridad y con confianza también a la editorial universitaria de Villa María que ha querido darle lugar a una obra pesada digamos este es el primero de tres volúmenes ¿no? o sea que hay una destrucción uno, dos y tres ¿no? en la tres no queda nada en esta se empezaron a escarbar los cimientos ¿no? de la metafísica pero bueno y de manera especial al al interlocutor de la de la de esta traducción que ha sido Juan Pablo Abram que es el el editor encargado digamos de revisar todos los aspectos de de este texto me gusta nombrarlo porque por lo general estos nombres no aparecen nunca y realmente se toman mucho trabajo no es un trabajo solamente ornamental sino de el esfuerzo de adentrarse en un en un mundo que no tiene por qué ser el de ellos ¿no? así que yo quiero agradecer sinceramente a la editorial en este punto con relación a la a la a la traducción yo tengo que decir en primer lugar que yo trabajo con textos anteriores a la imprenta y que suponen una o que dieron lugar a una disciplina muy interesante a mí me apasionó yo estoy vinculado a eso desde desde que nació mi vocación por los estudios ¿no? que es la crítica textual la crítica textual es una disciplina que busca reconstruir textos anteriores a la imprenta cuyo original se perdió es el caso de todas las obras de los autores que nosotros estudiamos en por lo menos en antigua y en medieval ¿verdad? entonces yo me me formé en en eso mientras estudiaba teología y de ahí de mi pasión por la crítica textual es decir por la edición crítica de textos filosóficos latinos de sobre todo del siglo XIII que es mi como mi especialidad surgió la la inquietud mía por recuperar textos no editados para poder después estudiarlos ¿no? ese esfuerzo que no es solamente mío sino un montón de estudiosos y sobre todo los esfuerzos que han hecho otros estudiosos no yo han ido han permitido que emergiese una edad media que cada vez nos aparece más por descubrir porque es tan poco lo que nosotros todavía a pesar de tanto esfuerzo hemos podido efectivamente rescatar no digo traducir sino rescatar que no deberíamos ser tan ambiciosos al momento o estar tan seguros al momento de opinar de la filosofía medieval la teología medieval porque es como una punta de un iceberg lo que hemos sido nosotros hemos podido descubrir apreciar reconstruir han crecido muchísimo los estudios medievales yo diría desde la década del 50 del siglo 20 a esta parte ¿no? Bien como estoy vinculado digamos por formación a la crítica textual hace tiempo con las traducciones al español que he ido haciendo de textos medievales a mí me surgió y estoy trabajando en la idea de qué significaría una traducción crítica de textos medievales ¿no? yo le llamo a una traducción le llamaría crítica estoy empezando a llamarle crítica a una traducción que se mete con el problema que no ignora los problemas relativos a la reconstrucción del texto que traduce es decir una traducción que esté en grado de discutir la reconstrucción del texto propuesta por la edición crítica disponible de de ese texto ¿no? y es un poco lo que hago aquí Escoto es un caso óptimo para esto porque hay muchos problemas en juego no solamente por el método adoptado sobre todo en la edición crítica de sus obras teológicas sino también por las cuestiones historiográficas vinculadas a su itinerario académico para que se den una idea es como si nosotros dentro de 700 800 años o sea no nosotros sino quienes 800 años después del siglo XX dispusiesen del Tractatus de Wittgenstein y de las investigaciones y no pudiesen establecer con certeza cuál de los dos fue escrito primero entonces definirse frente a ese problema intentar resolverlo es clave o sea no es una cuestión menor para interpretar adecuadamente el pensamiento bueno una traducción crítica también tiene que meterse con esos aspectos con las fuentes explícitas o implícitas del autor que muchas veces no figuran en la edición crítica una edición crítica tiene tres niveles o dos niveles más importantes el primero es el de las variantes de los manuscritos considerados como testigos para reconstruir el texto y otra la de las fuentes implícitas o explícitamente citadas por el autor que muchas veces se equivoca ¿verdad? al referirlas un tercer aparato optativo es el de la podemos decir es el más sistemático que tiene que ver con las discusiones filosóficas en torno a esos problemas ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una traducción por ejemplo discutir o digamos recuperar valorar el aporte de las fuentes descubiertas por los editores pero también tomarse el trabajo de descubrir otras no mencionadas y que son muchas veces no muy importantes para entender de qué está hablando el autor que traducimos recuperar también los aportes de otros estudiosos en torno a ese texto posteriores a la edición crítica en el caso de esta traducción yo traduzco al español todos esos aparatos y por ejemplo hay una cantidad enorme que ahora sería imposible de resumir en breve tiempo pero por ejemplo una que me parece que puede ser interesante es la cuestión del Aristóteles que lee Escoto y con el que trabaja Escoto que no es el Aristóteles de la edición digamos de las buenas traducciones españolas disponibles para nosotros que siguen la edición crítica de Becker sino que es una traducción latina disponible en el siglo XIII entonces al referir yo por ejemplo las citas de Aristóteles en cuestión lo que yo tengo que hacer no es traducir o repetir o retomar la traducción española de la edición de Becker que es una edición que se leyó prácticamente se empieza a difundir hace poco yo tengo que traducir el texto leído de Aristóteles que es el de el siglo XIII en este caso el de Guillermo de Morbeque en algunos casos el de Boesio en otros en fin y lo mismo con los autores islámicos de la tradición islámica de la falsa fa islámica sobre todo Ibn Sina a quien los latinos denominaban para hacerla más simple Avicenna es un autor clave realmente clave en la historia de la interpretación de Aristóteles sino también para la edad media latina bien así que una traducción crítica finalmente lo sería si aborda cuestiones que son filosóficas no tan no tan solo filológicas y eso es un poco lo que lo que me llevó a emprender este recamino digamos esto tiene que ver con las preguntas que yo me hice y que yo me hago con relación a estos temas de Escoto que vengo estudiando hace años y que dieron origen a este proyecto mío de reconstruir mediante traducciones reconstruir el proceso a través del cual Escoto terminó por dar como terminó por dar como fijado su punto de vista Escoto es un autor que discute fundamentalmente consigo mismo y de esa discusión terrible que mantiene contra su propio espíritu crítico da cuenta toda su obra una obra inconclusa por reescrita Escoto es un ejemplo de reescritura que es una tarea importantísima para la filosofía que no solamente es que tiene que ver con el pensar sino con el repensar y con escribir sino con reescribir en fin esa lo que yo hago en estos tres volúmenes tiene que ver con un punto particular de la de la crítica o de la analítica de Escoto que es la cuestión del la cuestión del ser nada menos que la cuestión del ser Escoto empieza por analizar el término y el concepto de ser para terminar estableciendo que el el ente o la entidad es nada más y nada menos es por lo menos un concepto y que eso es lo que debe interesarnos fundamentalmente ya que nosotros sería absurdo pensar la pensar que nosotros podemos llegar a la entidad independientemente de lo que nosotros pensamos de ella entonces ese proceso mediante el cual en y a través del cual Escoto se va desinteresando por una metafísica que tenga por objetivo la estructura del ente o la entidad como estructura independientemente de cómo nosotros la percibimos la pensamos o la decimos y se va preocupando cada vez más por lo que nosotros pensamos de lente para terminar haciendo un giro hacia lo que nosotros podríamos definir o lo que alguna vez Diego Letzen en una clase de medieval ha definido como una ontología del concepto una feliz frase de Letzen que a mí me iluminó mucho para entender la obra de Escoto Escoto termina pensando que el interés metafísico debería ser un interés por la entidad como concepto el concepto de entidad y el análisis que implica dicho concepto fíjale eso cuando Escoto termina por entender la metafísica como una ciencia trascendente o trascendental en el sentido lógico de la palabra fue considerado por sus por sus colegas como una destrucción de la metafísica y con ella de toda la filosofía ¿por qué? porque en el fondo estaba estaba sosteniendo que la legalidad digamos la la norma a la cual nosotros podemos y debemos atenernos no es la de las cosas sino la de la mente es decir que la metafísica tiene un fundamento lógico que es el que empieza a escarbar Escoto en estas obras juveniles a partir del problema de la intencionalidad y en particular de la segunda intencionalidad o de la intencionalidad segunda ¿no? en fin no no voy a abordar en esa no voy a ahondar en ese en ese aspecto pero sí voy a terminar para responder a las preguntas de 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 Diego diciendo acerca de cuál es la la relación entre el aspecto monológico y el aspecto dialógico que ve Escoto en la en la en la en la lógica voy a decir que Escoto recupera fundamentalmente el el carácter de la analítica aristotélica todos sabemos que para que Aristóteles nunca habló de lógica la lógica es una palabra ajena al léxico aristotélico él hablaba de analítica y de dialéctica y justamente por eso no puede separar esos dos esos dos aspectos y el análisis del lenguaje es una condición necesaria sin la cual no podría haber un análisis de la argumentación o del discurso Escoto fundamentalmente está parado en la analítica es decir en una crítica del lenguaje y en una crítica del concepto no le interesa una crítica del lenguaje para en vistas de una crítica del concepto no con relación a al problema de la comunicación o de la argumentación y eso tiene mucho que ver con el género de las cuestiones sobre el cual voy a decir esto porque Escoto pertenece a una generación de intelectuales que abandona definitivamente el trabajo exegético sobre la obra de Aristóteles es decir no comenta en el texto a Escoto no le interesa saber si conocer el espíritu de la letra del texto de Aristóteles le interesa más la filosofía que Aristóteles eso a fines del siglo XIII ya había quedado bastante claro para muchos autores entonces lo que hacen es utilizar el texto de Aristóteles para hacer filosofía por eso tenemos una serie de obras que son cuestiones sobre el peri Hermeneia cuestiones sobre las categorías cuestiones sobre la Isabel de Porfirio o sobre los elencos sofísticos es decir que es lo que Escoto piensa los problemas filosóficos que él descubre ahí a partir de que se pueden plantear a partir de ese texto y que ellos tienen intenciones de abordar no lo que dijo Aristóteles por supuesto la mayoría de las veces ellos estarían de acuerdo o pensaban que Aristóteles estaría de acuerdo con ellos ¿verdad? más o menos pero no ese es el interés principal el interés principal no es explicar Aristóteles sino pensar y a Escoto estas son las primeras las cuestiones sobre la Isago o sea las cuestiones sobre la Isago que aparecen traducidas en este volumen pertenecen a un grupo de obras que son las primeras que escribió Escoto que es uno de los pocos pensadores uno de los pocos filósofos medievales que dedicó una obra a cada uno de los libros que componen el órgano de Aristóteles a todos aunque todavía no estén todas editadas ¿no? ¿por qué? porque a Escoto joven le preocupó sobremanera el problema de las intenciones segundas es decir el problema de la entidad objetiva que asumen ¿verdad? nuestros conceptos y de tratar lo que la intención segunda es una intención de una intención es el concepto que tiene por objeto otro concepto ¿no? básicamente ¿no? para Escoto será mucho más complejo que eso entre la complejidad en la complejidad de esa de esa relación se da qué tipo de objetividad tiene qué tipo de cosa es un una intención cuál es su ser objetivo y trata logra tratar a lo largo de estas de estas obras de estas obras juveniles las intenciones segundas ahí sí desde un punto de vista digamos discursivo es decir aborda las intenciones segundas el problema analiza las intenciones segundas como predicados es decir no a partir de su relación con el mundo sino a partir de su relación con el sujeto al que se refiere para poder explicar por ejemplo por qué sería verdadero decir que un enunciado del tipo hombre se escribe con H o este bicicleta es un sustantivo eso a Escoto le abrió un mundo analíticamente hablando que lo va a llevar a problematizar la universalidad que es el ámbito propio de las intenciones segundas hasta comprobar que la definición de universal aportada por Aristóteles en el órgano y en la metafísica se quedaba corta para explicar nociones como la de ente que es una noción universal y que sin embargo no es género no es ningún predicable bueno lo que Escoto escribe a partir de eso es el objeto del volumen segundo que tendremos ocasión de presentar y por último para referirme brevemente ya que lo mencionó Diego me gustaría explicar por qué elegí la apreciación de Marx en la Sagrada Familia sobre Escoto porque mucho antes con poco conocimiento con poca historiografía medieval a su disposición trató a Escoto como un nominalista cuando toda la tradición lo trató como realista y tenía razón ¿no? tenía razón digamos vio en el juego especulativo de Escoto por supuesto que lo llevó para para su molino y que ya tenía muchas cosas a favor para para Marx por el simple hecho de ser inglés ¿no? pero bueno vio en la especulación de Escoto cosas que recién diría a partir de la segunda mitad del siglo XX se empezaron a ver con mayor claridad bueno pero quizás es demasiado bueno muchísimas gracias a los autores de los libros de las producciones y a los comentadores escuchan la verdad que es un placer escucharlo compañeros me darían ganas de verdad no sé si algo comparte conmigo pero me dan ganas de seguir de seguir y hacer preguntas nosotras también sí pero todo indica en los protocolos de este tipo de cuestiones cibernéticas que estamos en el plazo sí quiero rescatar porque lo escuché esa resonancia que dentro de la trama me parece que dentro de la trama hermenéutica que constituye sin dudas como ustedes han mostrado de manera exquisita traducir que también efectivamente es leer y mostrar a otros cómo leer dar un hilo para llegar a un texto también está nuestros intercambios en las aulas nuestros intercambios como compañeros de la escuela de filosofía de nuestra propia comunidad me encantó la anécdota de ¿cómo se llama? de Carlos Martínez Ruiz contando que Diego Letzen estuvo en una clase y que dio en la tecla en un concepto me parece que forma parte de nuestra trama filosófica de nuestra trama vital de relaciones también lo que escribimos y cómo todo eso está mezclado digamos en nuestros vínculos ¿no? y que también está bueno mostrarlo mostrárselo a los estudiantes a los egresados cómo estamos relacionados de muy diversas maneras pero sobre todo por un amor que tenemos creo todos a la filosofía como siempre digo la pasión que nos reúne además de otras seguramente así que bueno no sé Alvin si querés decir algo más No, también agradecerles a los dos Carlos por haber aceptado la invitación a presentar sus libros en este ciclo y a Diego y a Seba también por haber aceptado participar del ciclo y bueno esperemos que podamos volver en algún momento como el año pasado en el Museo de Antropología con el ciclo escrito en filo cuatro sería bueno este es el cuatro virtual ojalá que nos podemos cuatro bis claro cuatro bis presencial y bueno me pareció súper interesante el intercambio que hubo entre ustedes y me parece que demuestra el trabajo colaborativo que muchas veces es invisible tanto en el CIFI como en la escuela pero que nos consultamos constantemente cosas entre nosotros a quién leer cómo puedo seguir con esta idea y bueno me parece que me gustó porque quedó como muy muy claro en el intercambio que acabamos de ver entre los Carlos y Seba y Diego bueno bueno chicos agradecerle a ustedes claro sí por supuesto y bueno y la generosidad de los autores también que no solo hacen ese trabajo sino que logran plasmarlo en estas obras que nos permiten nos convocan para estas cosas y nos permiten hacer esta esta puesta y esta realización lamento decirles que no no hicimos el protocolo de la finalización ¿te acuerdas? va a quedar un momento más vibrado a lo que hagamos lo que decidamos pero eso podemos cometer algunos errores para tener bloopers claro para tener bloopers pero eso siempre se puede dejar de grabar en algún momento en un futuro deberíamos al vista dejar de grabar en este momento nos despedimos digamos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.